Un, dos, tres Contuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vive, eh Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Yo creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy yo te va Ay, yo llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Con tristeza en mi espalda tu desdicha Lo que quedó Lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Porque le das tantas vueltas Si te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy yo te vas Para, para, para